A North Bay Village más habitable, resiliente y próspero, al tiempo que celebra su 75 aniversario en 2020. Esta comunidad diversa y comprometida está manteniendo serios y sinceros debates sobre las cuestiones que darán forma a los próximos 25 años, ayudando a estructurar la visión del plan director en tres pilares. Habitabilidad, resiliencia, prosperidad. El enfoque en la creación de lugares es priorizar a las personas sobre los coches, disfrute de la costa, mejorar la calidad de vida, refrescar la identidad NBV. 4 billones de dólares en obra nueva. 7,918 Washtraff. 54 viviendas de lujo, entrega Q2 2025. 7,940 Washtraff. 70 unidades residenciales, entrega TBD. Club y residencias Cantinium. 70 unidades residenciales, entrega 2027. Choma Bay. 333 unidades residenciales, entrega 2026. Publix North Bay Village. Ubicado en Choma Bay, entrega 2026. Canal 7 Desarrollo Familiar Ansin. Desarrollo de múltiples torres actualmente en etapas de planificación para la propiedad del Canal 7 y lotes adyacentes. Complejo de fútbol de la Asociación Argentina de Fútbol. Ubicado detrás de NBV Elementary, entrega TBD. Un proyecto de Bayualk en North Bay Village. El proyecto de Island Walk proporcionará acceso público al paseo marítimo a través de pasarelas peatonales a lo largo de los límites septentrionales de Treasure Island y en lugares clave de Harbor Island. El proyecto elevará el rompeolas. A lo largo de esta vía se incorporará un conector sobre el agua que unirá las plazas de los paseos norte y sur de la isla. Beneficios para la comunidad. Servicios públicos durante todo el año, oportunidad de marca icónica, recreación, ejercicio, arte público, lugar para disfrutar de la naturaleza, los delfines, la bahía. Evolución de Miami desde la rezonificación. La rezonificación de North Bay Village proporcionará el marco para construir con sensatez, fomentando paisajes urbanos sostenibles y proporcionando normas transparentes y predecibles en beneficio de los nuevos promotores e inversores, así como de los residentes existentes. Para aprovechar el potencial de North Bay Village, escríbeme al más 1-786-361-9956 para más información. Gracias. 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 Gracias.